Bueno, estamos con el colombiano Leo García, uno de los maestros que va a disfrutar el Master de Londres. Bueno, llegaste hasta acá después de un año duro. Contame vos cómo lo fuiste viviendo y qué significa para vos llegar hasta acá y estar con los ocho mejores. Bueno, sí, este año fue duro. Vi varios complicantes muy fuertes. Ya de los ocho que clasificaron al Master ya los conocemos todos y hay un muy buen nivel y soy muy contento por eso. ¿Qué podés decirnos del grupo que te tocó? No, el grupo que me tocó lo veo muy difícil, muy duro porque ya he jugado con varios de ellos y en ocasiones he ganado y en otras ocasiones me han ganado. Así que no va a estar nada fácil poder ganar con estos partidos de este primer cuadro. ¿Pero no sentís que por ahí fue un alivio también tener del otro lado a Boya, en el otro grupo a Boya y a Carvalha? Sí, sí, sí. Es un alivio pero igual acá hay dos muy buenos jugadores que ya he jugado con ellos y me han ganado en los últimos partidos. Entonces también no está nada fácil. Bueno, ahora, ¿qué objetivo te pones para el torneo este? ¿Con qué te vas mínimo hecho? No, con el mínimo espero llegar a la final de este torneo. Bien, no es poco. Eso espero. Espero que me salgan las cosas como quieras. ¿Y para el año que viene ya te hiciste algún objetivo? No, todavía no esperemos a ver mi estrella en Argentina hasta qué fecha es porque todavía no es seguro si me regreso a Colombia o si sigo un año más acá. Tal vez perdamos un gran jugador entonces. No, no sé. Bueno, Leo, suerte y felicitaciones por estar entre los mejores. Muchas gracias.